¡Suscríbete al canal! Si se ha grabado bien, si hace así, os lo pongo de ejemplo, ¿vale? Así que, a ver, en parte os pido perdón por repetir un poco de contenido, pero creo que tiene más calidad este vídeo, que además está grabado específicamente para YouTube, para el FastPool, que la charla con viewers el otro día, que también es entretenida, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, os dejo esta replay y simplemente voy a enseñaros. Primero, el scout y cómo lo detecto, ¿vale? Y segundo, mi reacción lo más rápida e instantánea posible. Ya está, ¿vale? No tiene más misterio. El Olin de Speedlinks, este, que para mí es posiblemente el más peligroso, porque te llega antes de cualquier tech, te llega antes de cualquier cosa, es el más peligroso con diferencia. Solo se puede parar de esta manera, salvo que hayas... Bueno, si sales estándar. Si has salido a cañón, obviamente te puedes chapar y meter cañones por detrás, ¿vale? Se has ayudado a Forja, que casi nadie lo hace. O sea, el estándar no es salir a Forja, ¿vale? Si sois Cannon Rusers, lo tenéis fácil contra esto. Bien, dicho esto, vamos a empezar del tirón. Vamos a darle un poquito de caña hasta que haga mi gate y os explico el scout, ¿vale? Vale, fijaros. Gate, scout. Ya sabéis que yo scouteo siempre con gate. Si scouteáis con pilón, ¿vale? Pues fijaros el timing en el que llega más o menos la sonda. ¿Vale? Que es sobre el... Dependiendo del mapa, entre el minuto 05, minuto 10, ¿vale? En ese timing ya deberíais subir la rampa para scautear, ¿de acuerdo? Vale. Cuando scauteas a partir del minuto y pico, lo que te encuentras es un hatchery bastante avanzado, normalmente, ¿vale? No tanto como este, pero bastante avanzado, por ejemplo, por un tercio de la vida, más o menos. Y cuando subes, lo habréis visto en montones de replays mías, montones de vídeos, los que me veis en Twitch en directo, lo explico siempre. Cada vez que entras a cautear un cerco, lo recuerdo, ¿vale? Entramos, damos una vuelta a los minerales y buscamos gas y pool. Tú tienes que ver el hatch a un tercio más o menos de vida, sobre el minuto 1, y primero el cerco va a hacerte un gas y luego una pool. Tú te vas a encontrar el gas empezando y la pool empezando. Si tú entras y te encuentras un gas que ya lleva minando un ratito en ese minuto, peligro. El cerco quiere sacar el gas, 100 de gas, que es lo que cuesta la speed, para cuando ya esté la pool hecha. Tan pronto como sale la pool, te va a meter esos 100 de gas, ¿vale? En la mejora. Y tan pronto como los zerlings estén en tu puerta, prácticamente ya te está atacando con un all-in de speedlings. Es súper rápido y muy peligroso. Y esta es la vertiente para mí más peligrosa, la que te llega con los primeros zerlings y luego oleadas y oleadas de zerlings todo el rato. Es la más peligrosa, porque tienes muy poco espacio para maniobrar. Y si pierdes la primera adepta, estás jodido. No te da tiempo prácticamente a meter stargate, estás jodido, ¿vale? La otra variante son los zerks que hacen como que te están metiendo el triple hatch y te hacen un all-in de speedlings por detrás, a escondidas. Esa es peligrosa porque es difícil de escautear, es casi imposible de escautear. Esa la escauteríamos con la primera adepta que tenemos por aquí muchas veces. Pero si habéis ido a stargate, por ejemplo, y estáis jugando estándar, con los oracles se para bien, ¿vale? Creo que tengo un vídeo analizado de creator contra dark en mi canal donde lo explico. Si no, pues, que se para bien, ¿vale? Esa para mí es la menos peligrosa, honestamente. Sobre todo porque el estándar a día de hoy es stargate. Vale. Yo me quedo por aquí un ratito. Veo que está pillando gas, va a llegar a 100 de gas y se va. 100 de gas y se va. Es el scout de, este tío me quiere meter una speed súper rápido. Siempre existe la posibilidad de que te hagan mind games. Y el tío ahora, en cuanto te sale con los 8 o 10 primeros zerlings para acojonarte, luego haga boom económico y se ponga solo a hacer drones por detrás. Siempre hay esa posibilidad, ¿vale? Pero esto ya le está dejando por detrás porque todos los drones que tenía que haber hecho no los va a hacer, ¿vale? Bien. Fijaros además que él se estaba guardando toda la larva que deberían haber sido drones. Se la estaba guardando para que salga la pool. Tan pronto como sale la pool, ahí, ¿vale? Pero como de repente es, acaba la pool, empieza a moverse para hacer una mejora y empiezan a hachearse las larvas. Ya está. Estaba esperando para meter bastantes zerlings. Mi reacción en este momento, sabiendo lo que viene, ¿vale? Yo, como si, todo estoy jugando estándar, ¿eh? Yo estoy haciendo un gate expand con nexo en 20, core en 20 y luego sonda gas, sonda pilón. El orden de siempre, ¿vale? Vamos a cronobustear la primera adepta. Fijaros, ¿eh? O sea, súper ruseado. O sea, loco. Completamente loco este zerge. Solo va a hacer zerlings a 15 workers. Ya está. No va a hacer otra cosa. Es posiblemente el all-in más ruseado de speedlings que os pueden hacer. Y insisto, el más peligroso. Chapamos corriendo. Mientras está llegando nuestra sonda, los zerlings suelen ir un poquito por detrás. Entonces tenéis que chapar ya, ¿vale? Chapáis. Adepta directamente bloqueando. Segunda adepta también cronobusteada. Y tenéis que meter por lo menos una batería. Ahí está, ¿vale? Y este movimiento, y aquí ya vamos a ralentizar, es súper importante. Tan pronto confirmáis, porque están en vuestra cara, que son zerlings, tenéis un margen de uno o dos segundos para tirar la sombra del adepta hacia detrás. ¿Vale? Este movimiento es clave para pararlo. La sombra del adepta sale. Os deja hueco. Fijaros, ¿eh? Os deja hueco para chapar. Y ahora, fijaros en que tenéis un par de segundos más como muchos, si no, os la matan y estáis jodidos. Esta adepta se queda por detrás del muro. La segunda adepta que sale también. Y con dos adeptas, este gate ya no le va a dar tiempo a producir más, ¿vale? Con esa doble adepta, batteries, y chapando con edificios, chapando con edificios, chapando con edificios, como hay poquito zerling, porque no es un olina a 30 drones, nada, te viene con los 10 primeros zerlings y luego van a ir llegando zerlings de 2 en 2, de 4 en 4, de 2 en 2, de 4 en 4. Estas adeptas, cada vez que golpean, matan un zerling. Entonces es un zerling menos, un zerling menos, un zerling menos. Es suficiente, ¿vale? Para ir chapando y que en algún momento recuperéis alguno de vuestros gates o ya tengáis suficientes batteries por detrás. Con un overcharge podáis regenerar vida y lo tenéis parado. Ya está, ya está, no hay más. Este es el movimiento, no hay más, ¿vale? Ya veis que ahora pues es simplemente estar muy atento. Tus adeptas, lo más pegadas al muro, hold position, solo manejas la sonda para ir chapando. Y todos tus minerales, muy focus en tus minerales para ir haciendo edificios en la zona más débil, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer. El intenta ahora pues va buscando huecos, pero fijaros que es que mientras él mataba el gate para que no salieran más unidades, ya solo le quedan aquí 5 zerlings. Y por aquí vienen otros 4, son 9 zerlings, no os va a matar el muro ya, ¿vale? Y eso es porque habéis salvado las dos adeptas. Si solo salváis una de las adeptas, este all-in con mucha probabilidad os va a matar. Porque fijaros, toda la superficie que tenemos expuesta ahora mismo, ¿vale? Todo esto son edificios expuestos a los zerlings. Si hay aquí 5, 6 o 7 zerlings más, te van a atacar dos nexos a la vez, no te da tiempo a ir construyendo, ¿vale? Necesitáis las dos adeptas por detrás, ya está, ese es el truco. No hay más, insisto, no hay más, ¿vale? Full saturación en una base, tenemos ya, empieza a sobrarnos el mineral un poquito y solo cuando ya ves que te empieza a sobrar el mineral y que hay poco zerling, puedes retomar la producción de sondas, ¿vale? Una segunda battery quizás, o sea, haber hecho segunda battery y luego empezar las sondas hubiera sido más safe. Pero yo viendo que solo quedaban 5 zerlings, ni ya ni me molesto, ¿vale? ¿Veis cómo estoy tarjeteando? Si os da las manos, tarjetead los zerlings uno a uno. No dejéis que las adeptas peguen a cada 1 zerling por separado, es decir, las dos adeptas pegando a un zerling. A otro zerling. Así, ¿vale? Mira, ahí la he cagado, por ejemplo. Pero veis que todos los zerlings anteriores han sido un golpe, un golpe, un golpe, ¿vale? Ahora estaría distraído con otra cosa. De esa manera os aseguráis que siempre tenéis cada vez menos daño bajo vuestro muro, ¿vale? Él sigue, ¿eh? O sea, no podéis despistaros, no sabéis la de veces que se pierde, porque fijaros que aunque aquí solo haya 5 zerlings, hay por detrás todo esto viniendo, ¿vale? Todo esto viniendo. Entonces tenéis todavía a lo mejor 12, 13, 14 zerlings que matar. Entonces, si dejáis que os rompa un muro, aunque sea por 0 o 5 segundos y por detrás vienen otros 20 zerlings, estáis jodidos. Y si se muere el muro, que entonces sea lo suficientemente pequeña la apertura como para poder chapar con las adeptas. Siempre podéis volver a hacer ese movimiento de sombra de las adeptas hacia detrás y chapar aquí con otro edificio. Teniendo la batería, no me preocupa tanto el chapar con las adeptas, ¿vale? Veis que yo ya he recuperado uno de los gates, por lo tanto ya voy a recuperar la producción. Ya tengo full chapada aquí. Incluso no sé si aquí llego a cancelar porque estaba bastante nervioso en mitad del streaming, ¿veis? Esos son nervios en mitad del streaming, ese gate lo podía haber cancelado, ¿vale? Para ahorrarme dinero y empezar la transición antes. Y a partir de aquí, lo más normal es que un zerg con un poco de inteligencia se salga, diga jeje y se salga, ¿vale? Si continúa, las transiciones adeptas son cojonudas aquí. Aquí sí que de verdad, de verdad, de verdad veréis a muchos zergs transicionar o a Olindia, a muchos protos, perdón, transicionar o a Olindia adeptas o a Olindia adeptas de cualquier tipo porque es casi imposible que el zergo os lo pare, ¿vale? Si ahora ya le damos caña a esto, ¿vale? Meto mi Twilight ¿Vale? Robótica, más gates, detés Ya con tanta adepta, obviamente, y con force fields ya no os va a entrar Y bueno, mucho cuidado, esto es el último detalle que os quería comentar, ¿vale? Porque yo aquí, teniendo detés, estoy safe, ¿por qué? Porque los detés son muy buenos agresivamente para harasear, pero también son espectaculares para defenderte de estas cosas, ¿vale? O sea, él ha hecho un Olind y ha transicionado a otro Olind Insisto, me podía haber perdido la partida por esta gilipollez, pero como tengo detés, ¿vale? Está parado, puleamos las ondas, jeje Y en su base Un DT aquí y otro lo podía haber bajado aquí Ya no tenía posibilidad de minear más dinero, ¿vale? Pero bueno, que dicho todo esto, no me quiero enrollar más Adepta primera, salvarla con una sombra hacia detrás, chapando con edificio La segunda ya sale por detrás Dos adeptas, habéis parado el Olind Ya está, ya está, ¿vale? Mucho focus en ir creando vuestro muro a medida que os va matando edificios Y en cuanto se empieza a sobrar economía Empezáis la producción de sondas y vuestra transición Ya está, así de fácil, ¿vale? Con una battery os va a sobrar, pero si metéis una segunda para estar safe Ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal Y ya está Os quedáis tan por delante que incluso un Olind que no lo he escauteado ¿Vale? Os lo paráis con la polla, ¿vale? Solo puleando las ondas, ya veis, ¿vale? Y con las adeptas que tenía y tal Tenía que haber sacado las adeptas, que las he suicidado aquí Pulear las ondas del tirón, pararlo Y las adeptas estarían vivas, incluso Para que os hagáis una idea ¿Vale? Pero es que había detes también, hay arcontes Tengo haras en su base Y ya está, ¿vale? Está parado No me enrollo más, este vídeo quería que sea cortito Son unos 12 minutitos Esto va porque en el chat de Twitch Me habéis preguntado por el Olindes Pitlinks Varias veces ya Entiendo que en diamante, en platino, en master bajo Os debe pasar muchas veces Así que aquí tenéis la forma en la que yo lo paro Y en la que he visto a la mayoría de pros pararlo ¿Vale? Espero que os ayude Espero que os sirva Gracias de corazón por todo el apoyo que recibís Perdonadme por repetir un poco vídeo Pero creo que esto ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.